Muy buenas, vamos con un arreglo que lo tengo que hacer, entonces no es un vídeo bien montado guay, eh, guay, ¿cómo hacer tal cosa? No, es lo tengo que hacer, entonces lo grabo, ¿vale? Iba a hacerlo en un directo que me da menos problema de montaje, porque lo grabo y ya está de lo que dure, pero ¿qué ocurre? Que entonces no teníamos zoom, esta cámara sí que tiene zoom, entonces podemos enfocar realmente lo que queremos, con una webcam no podemos hacer zoom, se puede enfocar, pero no se puede hacer zoom, ¿vale? Bueno, un poco la historia, ¿vale? Os añado un poco la historia, la bici, a ver, ahí, bueno, como podéis observar ahí, yo me parece que voy a tener que ponerme las gafas, porque si no yo no veo lo que grabo exactamente, si está bien enfocado, y lo que me interesa es ver que está bien enfocado. Bueno, como veis, aquí lo que tenemos, aquí un poco a la historia que vamos es a este perno de aquí, que es de acero inoxidable, pesa un poco este acero inoxidable, y tiene dos globals, dos globals que son aquellas arandelas que se chafan, lo que pasa es que yo las tengo con los alicates puestas para que no tengan ni que chafarlas, que ya estén alineadas, es la única solución que encontré porque no encontraba arandelas del grosor por aquí, por ferreterías ni nada, ¿vale? Entonces aproveché globes normales chafadas, ¿vale? Bueno, la historia viene muy sencilla, aquí esta bici, esto era un triplato, es una bici de 2010, triplato, una Trek, y bueno, ¿qué venía? Pues traía con su, traía su desviador XTR, bueno, esto me parece que no sé si se lo cambió el dueño, ya traía XTR, supongo que lo traía XTR, no se lo cambiaría el dueño, yo la compré de segunda mano, venía para triplato, por eso si veis esto es bastante largo, si hubiera sido para biplato esto sería un poquito más corto, no sería tan larga lo que es la, bueno, no sé cómo se llama la pieza esta de la guía, pues hubiera sido un poquito más corta, como era para triplato, pues bueno, era más larga, ¿vale? Las que encontraréis si ahora compráis bici biplato, pues será eso, un desviador más cortito, no será de tanta vista, será más cortito porque no trabaja con tres platos, sino con dos, ¿vale? Pero bueno, el caso este funcionaba últimamente en dos platos, pero ya hace como más de un año, aunque a veces he vuelto a ponerle el triplato, el triplato, el biplato, a veces se lo he vuelto a poner porque no me convencía el tema por el desarrollo de atrás, pero ahora ya lo he solucionado, ¿vale? Así que, si tú por ejemplo dices, hostia, tengo una biplato o triplato y la quiero cambiar a monoplato, ¿vale? Que tiene subventaja, y son inconvenientes, subventaja es como práctico, inconvenientes tiene algunos, y por eso ahora os voy a explicar un poco. La ventaja es que te quitas un mando, te quitas el mando de arriba del manillar, te quitas esto, que esto pesa 200, no me considero 150 o 250 gramos, ¿vale? Es decir, te puedes quitar 300 gramos, no te quitan más, un kilo, los huevos, un kilo te va a quitar los huevos, un kilo, nadie se quita un kilo por meter monoplato, eso es un engaño que hay, meter monoplato un kilo, eso es mentira, mentira cochina, nadie se lo crea, ¿eh? Puede bajar 200 gramos máximo, 200 gramos y ya es mucho, de pasar de triplato a monoplato, ¿por qué? Porque tienes que meterle la paella atrás para compensarle el desarrollo, tú dices, me he quitado esto, y me he quitado el mando, muy bien, y el cable, lo que pese, muy bien, y aquí en vez de tres platos meto uno, muy bien, ya, y el desarrollo, ¿cómo se te queda el desarrollo? No vas a poder hacer nada, o sea, no vas a poder subir una cuesta, porque cuando tú aquí tengas solo uno en vez de tres, no tengas el chiquitito, ¿dónde vas a subir las cuestas? Entonces, ¿qué pasa? Que necesitas meterle de atrás la paella, que esta, bueno, ya empieza a ser grandecita, vamos a ponerlo ahí atrás y a ver si enfocamos, necesitas meterle el, esto es un 46, este ya, a ver, ¿dónde estamos? ¿dónde tenemos la mano? Por aquí, bueno, esto ya sería un 46, ya empezamos a defendernos con 46, ya te empieza a defender, ya está bastante bien, pero que eso pesa más, que nadie piense que esto viene con un 34, 34, sí, viene con un 34, un 11-34, y triplato, claro, cuando tú le quitas el 11-34, que pesa 305 gramos, 305 gramos, un SR 990 o algo así, que es el cassette que traía, eso pesa 300 gramos, cuando tú le metes el otro, lo metes 500 gramos, ahí está, o sea, que lo que ganas, lo que tú ganas quitando esto, lo vuelves a perder en cuanto metas detrás 3 o 4 piñones más grandes, porque tienes que pasar el 34, tienes que irte a un 46, para que más o menos se maneje bien, ¿eh? 46, con el 42, patios fuertes, yo he estado con el 40, que tenía, patios fuertes, ¿eh? El 40 patios fuertes, como tenga subidas fuertes, penaliza bastante, ¿vale? Entonces, bueno, pues te necesita un 46, total, te vas a meter 500 gramos detrás en vez de 300, total, has subido 200 gramos de cassette, o de mazorca o piñonera, como le queráis llamar, ¿vale? Le has metido 200 gramos más, o sea, lo que te has ahorrado de quitar esto, lo has vuelto a perder, ¿vale? Entonces ya te digo, cambiar un monoplato, puedes ahorrarte 200-300 gramos, como mucho, porque te ahorras este piñón, que es el pequeño, que te ahorras el mediano, no era pequeño pequeño, esto era un 38, un 28, perdón, y esto era un 38, ya ha cambiado un traligero ya del anterior dueño, un KCNC, este pesa nada, y esto pesa muy poco también, ¿no? Bueno, este es un Shimano, y este es un KCNC, bueno, pues si tú te quitas estos dos de biplato, bueno, ¿qué quitas? Esto me parece que pesa 60 o 70 gramos, este, pesa poco, 60 o 70, y vas a meterle un monoplato que te va a pesar 40 gramos, el este en el que le vamos a meter, mira, vamos a ponerle este, tengo varios aquí de varias medidas, son ovalados, todo lo que tengo es ovalado, ¿vale? Tengo algunos sin estrenar y algunos estrenado, o medio probado, este está sin estrenar, ¿vale? Varias medidas para jugar un poco, y el que le vamos a poner es este, que ya lo he usado más veces, va súper bien, un motsud de estos chino, y de coña, ¿vale? De coña porque tiene el piñón un poco, el diente un poco más corto, hay otros que llevan el piñón, el diente, este, ¿no? Donde lo tenemos, estos son todos de los guays, este sería, este es un poco de, de un diente un poco más largo, y eso hace que cuando empieza a gastarse un poquito la, la media luna, este hace un poquito y se, se gasta un poco, engancha un poco de la cadena, cuando va pasando, al salirse un poco, al soltar la cadena, digamos, cuando tú vas avanzando, tiende a subirla un poco, ¿vale? Conde se gasta. Entonces, por eso me gusta que el diente sea un poco más corto, entonces, si coges un monoplato, que no sea el diente muy largo, eso a veces se aprecia, a veces no se aprecia hasta que no lo tienes en la mano, que es un poquito más corto y tiende a subir menos la cadena, a llevarse menos, a hacer una, como una comida de cadena hacia arriba, un poquito menos, cuando ya vas adelantando, ¿no? Ya digo, así está el tema, entonces, ya digo, tú vas a quitar un biplato, un, dos platos, pero luego te va a poner uno, bueno, o sea, vas a ahorrarte 60-70 gramos de un plato, de los dos, que quitas, y ya te digo, 200 gramos pones por arriba, 200 gramos que quitas de aquí, te va a ahorrar 200 gramos, o sea, que la mentira cochina, pero de verdad, mentira cochina que digan, ¡un kilo! Los huevos, un kilo los huevos te vas a ahorrar con poner monoplato, que nadie lo engañe, que nadie lo engañe, no te vas a ahorrar un kilo, ¿vale? Bueno, pues vamos al tema, yo ahora como tengo este ya, que está un poco gastado y me está haciendo ya eso, un poquito de enganchadas de cadena, cuando esto sale, no hace esto, ¿eh? Pero para que os hagáis, es como si hiciera esto, es como si subiera un poquito la cadena hacia arriba, ¿eh? Como si la subiera un poquito al soltarla, pues lo que voy a hacer es cambiarlo, ¿vale? Porque digamos, lo he apurado ya un poquito más, ¿vale? Todavía se puede apurar más, pero bueno, ya quiero ir que vaya fino, entonces no quiero apurarlo más. ¿Qué hemos hecho? ¿Con qué se consigue que eso no pase tanto? Alineando el plato hacia adentro, ¿vale? Mira, vais a ver un perno. Ahí se ve, ¿veis? ¿Qué hemos hecho? Meterle dos arandelas, estoy enfocando este, este. Le hemos metido dos arandelas para que el monoplato tire hacia adentro, y eso lo que va a conseguir es que cuando tú esto lo alineas por la parte de, con las piñones de atrás, ¿vale? Con el casete, la cadena no esté trabajando tan girada, tan retorcida, ¿vale? Entonces, tú puedes ponerlo como de más de origen, puedes ponerlo sin los, sin las, sin los grosores, que estos serán, pues cuatro o cinco milímetros hacia la izquierda, cinco milímetros metido hacia, hacia dentro del plato, ¿no? Puedes dejarlo como está. El problema es que cuando tú vas a hacer más fuerza, que es cuando estás en la subida y estás metiendo el plato grande, el piñón grande de atrás, ¿qué pasa? Que es cuando vas a tener la cadena más torcida, entonces tú estás añadiendo, estás haciendo la máxima tracción porque está en subidas fuertes, no estás llaneando, dejándote caer, digamos, que vas con piñones más pequeñitos, entonces estás haciendo la máxima fuerza y está girado y a la vez esto está torcido, entonces esto tiende a engancharse más y se oye un ruidito, os habrá pasado mucho, yo creo, con el monoplato, que se oye un ruidito, clic, 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 los dientes, porque no está alineada totalmente y empieza a estar un poco gastado los dientes del monoplato, entonces se une todo, entonces solución para apurarlo más, yo este monoplato lo he podido apurar precisamente porque tengo el plato medio para adentro, ¿vale? Entonces está más alineado y cuando hago más fuerza, aunque meta el grande, razonablemente casi no suena, casi no suena, aunque meta el grande, piñón de atrás, grande, grande, casi no suena, aunque esté un poco gastado los dientes, casi no suena, ¿vale? Es poco, pero es por eso, si yo lo tuviera centrado alineado normal, pues entonces, en cuanto a mí me tirara el grande, estaría como enganchándolo, como intentando llevársela para arriba, esto, como intentando subir, ¿vale? Y ya está, así que voy a parar, bueno, no voy a parar, voy a parar, vamos a grabar directamente y luego si no, ya haré algún pequeño corte y si no, lo dejaré todo tal cual, vamos a sacar los pernos estos, que es esto, los de origen, os voy a enseñar cómo son los de origen, vamos a poner esto un poco más lejos, así, no se puede hacer más, bueno, os voy a enseñar los pernos, estos serían los de origen, esto es el perno normal, y además si lo buscáis en Aliexpress pone perno, este sería el normal, esto lo que hace es coger el mono, el platito contra el, contra la araña, ¿vale? De la biela, es este, y luego, estos son de aluminio, esto no es de aluminio también, este es de aluminio seguro, y al final nada, pues ahí estarían los agujeritos del plato, si esto quiere roscar, no, es que este es de otra medida, no, no, es el que tocaría, bueno, da igual, bueno, esto quedaría así, ¿vale? Y aquí tendríamos el monoplato, lo tendríamos ahí metido, ¿vale? Y ya está, ahí todo cogido, fantástico, pues muy bien, yo que tengo que coger, comprar estos, eso es para jugar con la, con la alineación, ¿eh? Que decimos, esto, en las bicis modernas de ahora, en las últimas, cuando tú la compras, por lo que me han dicho en alguna tienda, esta araña, digamos, bueno, más que la araña, no sé si la araña o el propio plato que lleva, hay como varias medidas, y puedes jugar con grados, entonces te permite jugar como 3 milímetros, como que, digamos, en vez de hacerlo con estos grosores, con esta arandela, ha sido el rollo añadido, que es el método chapuza, el método, digamos, para la cosa que no es moderna, pues ya digo, lo que viene es que el plato o la araña tiene como unos grados, entonces tú compras una o otra, o un plato, otro plato, diferente, yo creo que será la propia araña con lo que juegas, y lo que hace son estas que van roscadas, del sistema moderno, y entonces lo que te permite es jugar 3 milímetros, 6 milímetros, es lo que me han dicho ahí, 3 milímetros, 6 milímetros, meter hacia adentro, el cacharro este, hacia adentro, para eso, para corregir las alineaciones, el problema que hay con el monoplato siempre es la alineación de la cadena, con un biplato, tú tienes el plato grande y está con la zona de piñones más pequeños, de la mitad para el otro lado, y cuando cambias al platito del otro, con un biplato, por ejemplo, cambias al platito pequeño, o mediano, y está alineado con del centro a la parte piñonera, digamos, de atrás, en la zona grande, entonces no hay tanto cambio de cadena, eso sí, hay que ser un poco más listo que con un monoplato, porque con el monoplato tú no tienes que preocuparte de pensar, voy en el grande o voy en el mediano, para irte a piñones pequeños o piñones grandes, en el otro sí que tienes que saberlo, no puedes estar con el pequeñito, con el de dentro, con el plato pequeñito, e irte al piñón de atrás, trasero más pequeño, estás cruzando un montón la cadena, la estás desgastando, estás forzando, no está bien, ¿vale? En cambio con el monoplato puede ser más patata, en pocas palabras, pueden ser más patatas, que da igual, o sea, tú juegas con el de atrás, te da igual que vaya para un bloque para el otro, que ya se espabilar a la cadena, la cadena más o menos está centrado, y tira para el otro, con esto lo que hacemos es simplemente acabar de afinar a nuestro gusto, poner el plato un poquillo más para dentro o menos, según nuestro gusto, para eso había que comprar en Aliexpress esto, que es de acción oxidable, que son pernos, ya digo, que hay varias medidas, esta es la medida que yo cogí, pero si coges una medida un pelín menos, incluso casi mejor, pero esta lo que permitía es meterle a tope para dentro, ¿vale? Y luego juegas con la arantela, las metes en el lado aquí, o sea, tú meterías, ahora lo vamos a hacer, para que lo veáis, pero tú lo que harías es que le pondrías una arantela o dos, ¿veis que hay dos? Yo le metería una y la otra por el otro lado, porque si no le pones por el otro lado, se te quedaría el tornillo flojo, ¿vale? No llegaría a apretar a tope. Ya está, venga, vamos a sacar, vamos a sacar este, tengo alguno que he probado flojo, a veces hay que aguantarlos detrás para que no giren, pero bueno, esto lo ideal es sacar la cadena, para que no haya ninguna cosa aquí estorbando, ¿vale? Ahora esperemos que no se nos pierda ninguna arantela, no se nos caiga por aquí ya que está rebuscando, ¿vale? Bueno, ¿ves? Tornillos extralargos, estos son de acción oxidable, pesan bastante, estoy un poco arrepentido, pero es que los que había era de acción oxidable en esta medida, estoy un poco arrepentido porque, hombre, pues es un peso que le están metiendo, pero bueno, es verdad que es lo más duro que hay, alguno está flojo, por eso veis que así, no es que estuviera muy flojo, es que lo he probado, pero me parece que los otros dos sí que ya están fuertes, habrá que hacer más fuerza, no penséis que los tengo flojos, ¿vale? Lo bueno es verdad que con acción oxidable te olvida, o sea, eso no se te va a romper la vida, ya puede ser de aquí indurain, apretando, metiendo aquí vatios, ¿sabes? No se te va, jamás en la vida vas a romper un perno de estos, ¿no? Este ya estaba más fuerte. Aquí suele haber el problema, bueno, de que cuando apretas tienes que por detrás meter un destornillador plano un poco grande para poder apretar a toque, pero bueno, eso va a dar lo mismo ahora para el vídeo, este ahora yo creo que no podré, no, hay que hacerlo, por eso digo que los tengo fuertes, no penséis, ¡eh, los tienes flojos! No, están fuertes, ya se empiezan a caer todas las arandelas, menos mal que de aquí no pasan, ¡buah! Vale, mira, ya van saliendo los pernitos de atrás, el otro de aquí, la bici está sucia porque no me gusta lavarla, así de sencillo, no por perrera, ¿eh? Sino porque no me gusta demasiado un esfuerzo ya en procurar que estén todos los rodamientos bien engrasados y que no se siden y no se piquen y vayan suaves como para estar preocupado de la estética de la bici, ¿entendés? No porque cuanto más la laves, más la vas a destrozar todos los rodamientos, entonces, cuando sea necesario estrictamente la lavaréis, si no, no la voy a lavar, así de sencillo, así de sencillo, vale, bueno, pues ves, por ejemplo, ya ves con las dos arandelitas, estas que son dos globes, y aquí tienes una, es la típica globe que se ve cortada, ¿eh? Pero que yo la he alineado con alicates y haciendo fuerza porque esto es bastante duro, pero la he alineado para que valga como una arandela de grosor y ya está, ¿vale? Simplemente para que valga como arandela de grosor, porque no es tan sencillo encontrar arandelas de este grosor, no es tan sencillo, con el aro, con el interno de 10 milímetros, me parece que hace de dentro un centímetro, no es tan sencillo, buscadlo en ferretería y yo dirán, coge globes, globes, las chafas, digamos, las con dos alicates fuertes, las líneas para que no esté, ¿eh? ¿me entendéis? No esté ahueva y no haga muelle y ya está, ¿vale? Vale, pues aquí se me han caído más, aquí otra, aquí otra, bueno, ya lo buscaré, aquí tenía otro poquito, caído, aquí otro, aquí otro, bueno, más o menos. Bueno, pues una vez que tenemos esto, con un poco de suerte, no suele haber problema de quitarle, de sacarlo, ¿vale? No suele haber problema, normalmente no es necesario sacarlo de atrás, del otro, del eje, ¿vale? Entonces hay que buscarle un poco la cara, pero suele salir, ¿eh? Dejadme que lo investigue un poco, a ver, cuesta un poco, ¿eh? Cuesta un poco, pero al final se consigue, ¿eh? No me preguntéis cómo, pero acaba saliendo, acaba saliendo, ¿ves? Vale, acaba saliendo, ¿eh? Pero no, no es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo a veces, no sé si voy a poder meter el 32, bueno, esto es un 34T, 34 dientes, ¿vale? Ovalado, hace huevo, ¿vale? Así es, hace huevo, siempre que pongáis un ovalado, lo ponéis así, ahí no se va a apreciar, pero siempre, ¿cómo te diría? La biela así, o sea, el lado ahuevao y la biela perpendicular, ¿eh? Perpendicular, no así, o sea, no biela en el lado más alto, sino en el lado más ancho, biela así, y ya está, no os preocupéis más de nada, si acertáis, sabéis que lo tenéis bien puesto el ovalado, no lo tenéis puesto al revés, que os esté penalizando en vez de ayudar el ovalado, ¿vale? Bueno, metemos el otro, si lo conseguimos, esperemos no tener que sacar del otro lado, porque no quiero entrelentecer el vídeo, metemos el ovalado de 32, que por algún lado está, el 32T, por aquí puesto, 32T, bueno, por ahí se ve, vamos a ver si lo conseguimos, ¿eh? Sí, 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 vale, 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 bueno, pues ya está, ¿eh? Entonces ahora lo colocamos, como sabemos que tiene que ir, atravesado, perpendicular al ovalado, y ya está, ¿eh? Ahora hay que meterle los grosores de nuevo, uno o dos dientes, como queramos, para que nos quede en el punto que nosotros queremos, ¿vale? Ahora quedaría, pues digamos, alineado a la cadena de tal manera, si lo que queremos es que quede más hacia adentro, exagerando, más hacia adentro, pues hay que meterle los grosores, los pernos estos, ¿vale? Bueno, lo voy a ir haciendo, y luego si no ya cortaré vídeo, lo voy a ir haciendo, y si no ya cortaré vídeo, ¿vale? Esto lo tenemos así, este es el de atrás, este es el de adelante, es un poco rollo, hay que ponerla, esto lo metemos por atrás, le metemos las dos globes, una, las dos, ¿vale? Y ahora nos tiene que sobresalir, ¿veis que hay que sobresale una rebadita poca? Un poquito de rebadita, esto nos tiene que sobresalir, porque si pusiéramos demasiado relleno y aquí nos sobresale este trocito, luego no encajaría con esto y nos bailaría, es decir, ¿me entendáis? Tiene que encajar, luego en este agujero tiene que volver a encajar, ¿vale? Entonces este como va, en la posición así, ¿vale? Entonces ya queda encajado, no se puede ir, ¿vale? Y ahora ya le metemos el otro, que no se me caigan los tornillos, y le metemos este, ¿vale? Esto, pues nada, por cuatro, no tiene más historia. Lo bueno del monoplato sí que es verdad, es de que no vamos a tener el problema de desmontar cadena por ningún problema de... Claro, la cadena la sacas y la pones sin problema, no tenemos el tema del desviador, hay que estar sacando cadena. Otra cosa que hay que tener en cuenta ahora, depende probablemente aquí atrás, en alguno haya que bloquear con un destornillador plano, con algo destornillador, ¿vale? Con algo plano para que podamos apretar fuerte, ¿vale? Vamos a dejar un poco flojo, ahí, y vamos a meter los otros, a ver si no he perdido muchas globes, no tengo que estar buscando, porque metemos la otra, vamos a meter el otro, este de aquí se ve, pues venga, este, este, le vamos a meter las dos, pues me faltan dos, las tengo que buscar, bueno, tengo alguna más extra. Bueno, metemos las dos globes aquí, a ver si lo conseguimos, aflojamos este un poco, para que haya un poco más de juego. lo volvemos a centrar ahí y ya está, le volvemos a meter el otro, ¿vale? Bueno, yo creo que se ve, ¿eh? Nos va a quedar, ¿veis? Los dos grosores, ¿eh? Si quisiéramos, aprovechando este perno, que es largo, quisiéramos que esto nos quede menos centrado, lo que hacemos es que ponemos una glober aquí, y otra por detrás, ¿vale? De esa manera, lo centramos hacia aquí, pero podemos hacer tope con el tornillo, porque si no, no podrías hacer tope, el tornillo quedaría sin llegar a poder apretarse, es decir, las dos globes tienes que gastarla, una vez que tú tienes tal medida de tornillo, hay que gastar la globe, no puedes gastar solo una, tienes que poner una adelante y otra por detrás, ¿vale? Y si quisieras, por ejemplo, aprovechar este perno, lo quisieras, imagina que dices, ah, pues mira, yo estoy arrepentido, pero el perno me gusta, queda cero, cero, cero y tal, bueno, tendrías que meter los dos por detrás, tendrías que meter los dos, las dos globes por detrás, y entonces quedaría pegado totalmente a la araña de la viena, y ya está, ¿vale? Hay que decir otra cosa importante, si tú tienes un triplato antiguo, de un Altus, por ejemplo, no podrás hacer esto, porque va como remachado, va como embutido todo lo que es los propios, que eso me pasa con esa bici que veis ahí detrás, va embutido, esta pieza no es desmontable, va metido todo, o sea, va biela, y los tres platos van en conjunto, si tenéis una bici muy antigua, o de gama más bien baja, tipo Altus, o Acera, Acera creo que también pasará, o tipo SIS, tendréis muy básicas, no podréis ponerle un monoplato, tendréis que cambiar las bielas, bielas que independientemente se puedan cambiar los platos, que no vaya embutido todo, porque la otra viene embutido todo, viene la biela todo hecho en conjunto y eso no lo va a poder desmontar, acordaros de eso, hay unas limitaciones, si es muy antigua, muy antigua, no podréis, vale, ya está, vamos a meterle el otro, voy a meterle este aquí, dos arandelas más, bueno, creo que tengo globes de sobra, me sobra una al menos, porque una, una, por lo menos, o dos he perdido por ahí, por el suelo, vale, este lo volvemos a tener enganchado, le volvemos a meter su tornillito, vamos haciéndolo flojo para que nos deje juego y poder meter las globes en el otro lado, no sé si tengo yo aquí dos, no sé si tengo, tengo, mira, os voy a enseñar cómo vienen de origen las globes, así veis cómo vienen de origen, ahora cuando lo veis diré, ah, vale, ya sé con qué lo haces, no sé si tengo alguna más aquí, no tengo que estar buscando, bueno, mira, la globe viene así, ¿cómo viene esto? lo veis, es el típico arandela glober que se chafa, entonces tú con unos alicates fuertes, porque cuesta, eh, con dos alicates fuertes, la alineas para que luego no tengas que vencer aquí la fuerza en la bici, ¿vale? y ya está, y es la chapucita, pero van bien, porque te va a hacer como 1,2, 1,3 milímetros de grosor cada redonda, ¿vale? cada, cada arandela, pues voy a buscar porque las tengo caídas y estas no están alineadas, y tengo que buscar a la redonda, aquí una, una aquí, y la otra donde estás, colega, donde estás, compañera, no es el mejor momento para estar buscando, ¿eh? a ver si no tendremos otra por aquí, hostia, si tengo otra chafada, vale, vale, menos mal, esta la encontré ahí en ferretería muy fácilmente, no, pues no está chafada, cabrón, hostia, tengo una chafada, pero no tengo la otra, compañera, ¿dónde estás? a ver si, a ver si la veo un segundito, a ver si veo para donde ha tirado, vamos a ponernos las, esto que es lo mejor que existe, el frontal del trail, con esto encontramos todo, vamos a ver, bueno, bueno, pues vamos a tener que meter, ¿dónde estás? os ha metido por aquí detrás, no es lógico, sería yo que estuviera por aquí debajo de la cinta, pero es que no la veo la tira, no la veo, yo creo que se me ha ido de lejos, vamos a ver, bueno, pues, a grandes males, grandes remedios, solo nos han de tener de aquí viaje, afuera, bueno, vamos a hacer una chapuza, bueno, como solo tenemos una, pues vamos a enderezar esta aquí a pulso y ya está, ¿vale? alicate fuerte, si tuvieras uno de presión sería lo ideal, aquellos que hacen que lo apretéis a presión sería lo ideal, porque tiene mucha más fuerza, ¿sabéis? saqué el regulable, y bueno, meterle fuerte, estos alicates son los malos, los que no cortan y así no tengo problema de mellarlos, ¿vale? estos son para estas cosas, para que dé igual mellarlos, entonces, va a costar, ¿eh? pues esto cuesta un huevo, ¿eh? ya lo digo yo, porque ya lo sé cuándo lo hice, y cuesta bastante alinearlos, ¿eh? ahora, vale, 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 ya lo hemos conseguido, sí, ya está, alineada, pero yo digo, es bastante duro esto, es duro, 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 ¿eh? ahí ya tenemos el corte alineado, ya no se nota, vale, vale, pues venga, le metemos los dos, este detrás, volvemos a lo que estábamos, hacemos uno y dos, este ya es el último, cuesta un poco más, porque está un poco, lo otro ya tensaillos, algo para que no se nos caigan las grandelas, para hacerle eje, vale, ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya está, metemos el perno de fuera, y listos, ¿vale? bueno, esto, estamos tardando, pero, bueno, ya veis que no tiene ninguna complicación ninguna, si no se os pierden las piezas, y tenéis las piezas, pues complicación ninguna, ¿dónde he metido? el otro, aquí, vale, yo estuve un Allende 5, si no me equivoco, es un Allende 5, pero cada perno, os vendrá, los normales, que estos que os podéis, vendrán con Allende 5, si no me equivoco, pero, los de fábrica, a veces vienen con TORs, ¿vale? las que vengan en vuestra bici, muchas veces vienen con una especie de TOR, ¿vale? este, se me está girando de atrás, normal, es un poco tonto, uno, vamos a ir reapretando suavemente, para que quede alineado, ¿eh? esto está bien, es que no hayamos puesto el monoplato, en el sentido que, vamos a aflojar un poco, a ver si es que está mal encarado, ahora, más o menos, estoy bloqueando con los dedos, bueno, pues ya está, ¿eh? ahora, bueno, si no gira atrás, si no, ya lo reapretaré después, fuera de vídeo, pero, ya lo vamos reapretando, un poco por igual, que esto no, esto no es la NASA, como decimos, pero, pero bueno, ya lo reapretaremos, si no, para no alargar mucho el vídeo, vale, ya está, esto, vamos, esto te aguanta, como digo, aquí, cuatro Indurains apretando, no lo rompes, el perno este, cuatro Indurains no lo rompes, yo los he pedido en Aliexpress, en Amazon no encontré, es decir, Amazon está muy bien, pero a veces, cosas de cierta, cierta mecánica complicadita, que esto no tiene complicación, pero, ciertos detalles, es decir, es como lo más comercial, está en Amazon, pero la cosa más específica, más tal, está en Aliexpress, así de sencillo, vale, esto ya tiene, esto ya llevo un año con estos pernos, o un poco menos, algo así, vale, los monoplatos, estos los pido en Aliexpress también, suelen valer entre 7, 12 euros, hay de 20, pero es, a veces es el mismo modelo, simplemente que hay un vendedor que lo vende más caro que otro, normalmente el precio máximo son unos 20, 22, y los precios mínimos son unos 7 euros, vale, lo que suele dar es los monoplatos estos, y ya está, si los queréis comprar de marca, pues suelen valer unos 60, si los queréis comprar de marca por aquí, por España, tiendas de bicis y tal, suelen valer unos 60 los monoplatos, vale, los platos estos pequeños, vale, de las marcas ya sabéis, de más prestigio, vale, ya está, ahora volvemos a ver esto, que, que, este vídeo tenía también otro tema, hay que cortar la cadena, ahora veréis por qué, bueno, lo voy a hacer la prueba para que lo veáis, como hemos metido un plato más pequeño, hemos quitado dos dientes, la cadena ya quedaba bastante recogida hacia atrás, entonces eso ya lo cuento, hay que quitar eslabón y medio de cadena, para que nos quede con tensión, si no, aquí no me queda tensión, pero porque, yo en mi caso, ya estaba apurada la tensión al máximo, vale, apurado de, de que recogiera, para tener un 46 detrás, vale, estos monoplatos tienen posición, o sea, es decir, tú no puedes meter en la cadena, tiene diente ancho, diente estrecho, vale, esto viene así, esto, todo lo que compré en monoplato ovalado, te va, o va a venir con diente estrecho, diente ancho, que pone, we the narrow, me parece que pone, vale, que es que tendréis un diente, no se va a apreciar, ves, este es fino, este es gordo, este es fino, este es gordo, ¿lo veis? Fino, gordo, fino, va alternando, eso, evita, en cierta parte, en cierta medida, evita que se saque a la cadena tan fácilmente, por eso lo hace, entonces, todo lo que compréis, os vendrá con diente ancho, diente estrecho, siempre, va alternando, para que luego en la cadena, tenga posición, y no le puedas meter la cadena, donde te dé la gana, sino que encace justo de una manera, entonces, está como más, como más vigilada, en la cadena, vamos a decir, para que no salga tan fácilmente, yo ahora, le voy a quitar ya directamente, el eslabón y medio, porque ya sé que lo necesito, si no, se va a recoger atrás, y me va a quedar sin tensión, cuando meta el pequeño, no me molesto, ni en coger el piñón pequeñito ahora, ponerlo, porque ya sé que lo necesita, vale, entonces, yo ahora le voy a sacar con el, con el tronche cadena, le sacamos eslabón y medio, lo cortamos, y lo volvemos a enganchar, y ya está, vale, vamos a hacerlo, es una cosa que la tengo que hacer, o sea que, que esto no hay escapatoria, bueno, le quitamos, sacamos la cadena, para que no haya tensión, y trabajar cómodos, vale, si encontramos el que ya sabemos que otra vez, tenemos desmontado, eso es lo ideal, eso es lo ideal, para no estar con, desmontando de unos nuevos, pero de un, lo que es el, el pin, no coger un pin, pero bueno, yo más o menos me lo conozco, o sea que con un poco de suerte, encontraré cuál es el que he trasteado otras veces, con un poco de suerte lo encontraré, vale, dejadme, que lo consiga, puede ser este, se nota porque rozan un poco más, este podría ser este, a ver si veo otro más, que pudiera, tuviera ser, aquí tengo uno, hostia, pues tengo, tengo uno a punto de salirse, uy, tenía uno, uff, uno a punto de salirse, me estaba jodido aquí, igual, pues voy a hacer este, tenía que se me podía haber salido la cadena, eh, mira que los dejo bien centrados y tal, pero en alguna atracción o en algo, se podía haber desmontado la cadena, eh, bueno, pues vamos a sacar este, vale, aflojamos un poco más, vamos, ya estaba así, ya estaba bien, esto no es un tronchacadena pro, pero es el de desmontar, o sea, es el, el de llevarse encima, a ver, ahí, aquí habría que cambiar el pin, ahora voy a mirar, a ver si tengo que poner algún pin, le ponemos otro pin nuevo, porque este da la impresión de que tiene, peligro de, de que se ha quedado mal, vale, bueno, entonces sacamos, no se aprecia, bueno, lo voy a dejar para que veáis como queda, voy a enfocar para que veáis, es que si no, no vais a ver nada, eh, aquí tenemos al amigo, vale, tenéis que sacar, el pin hasta aquí, sin sacarlo del todo, porque luego cuesta muchísimo meterlo otra vez, vale, y ya está, vale, entonces lo ideal es que, eso, para hacerlo bien, es que se quede enganchado aquí, y que podáis justo sacar la cadena, vale, pero yo digo, yo este pin, ya me está quedando sospechoso, me va a pegar un susto otro día, o sea, pero es que claro, y no estaba tampoco tan sacado por el otro lado, eh, pero, bueno, como, vale, bueno, ya está, como lo vamos a desmontar, no hay problema, lo vamos a perder y ya está, vale, no hay problema, lo perdemos y se acabó, vale, nos tenemos que quedar con, el lado, abierto, aquí, por lo tanto, hay que sacar, eslabón y medio, hay que meter el troncha cadenas aquí, sacar este, y quitamos, eslabón, eslabón y medio, vale, esto no es como los, los tronchas pros, manuales, digamos, no pros, manuales, pero yo como este, como este mapaño, pues nunca me he puesto a comprarme uno de los otros, vale, 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 eso sí, tiene que estar muy bien alinado, cuando lo hagáis, tenéis que alinearlo muy bien, estar seguro de que no estéis apretando y destrozando la cadena, que no estéis apretando donde no toca, tenéis que saber que lo estáis haciendo bien, bien alineado, bien, que no estéis doblando ahí, mellando el pin por otro lado, entonces, fijáis que el pin va saliendo cada vez más para arriba, hay que sacarlo, pero no del todo, para que no se desmonte del todo, se nos queda enganchada la cadena, entonces hay que darle un poquito, hay un momento que afloja, más o menos, bueno, ahí, ahí, entonces se ha quedado dentro, ¿veis? está dentro, no se ha soltado, ¿ves? igual que el otro, no se ha soltado, y es lo que nos interesa, que se quede ahí, pero que no salga, si no, luego tendréis que estar volviendo un poco locos para, para conseguir meter el pin otra vez, o meter uno de los que venden, que ya tiene forma cónica, que es más fácil, vale, pues ya está, esto ahora lo sacamos, si quiere salir, que debería, debería, si no hay que sacar un poco más el pin por otro lado, si vemos que cuesta mucho, lo sacamos un poco, pero al principio, ya está, ¿vale? ya está, ¿ves? ya sale, lo he hecho poco a poco, para que lo veáis, la cadena, no la tenemos recién engrasada, porque para trastear la cadena es mejor, ¿ves? debería haber salido un poco más, pero he dejado esa reserva, pero todavía debería haber, nos sacado un poquito más, para que entre más cómodo, y salga más cómodo, nos hemos quedado con el labón y medio en la mano, aquí, a ver, el labón y medio en la mano, ¿vale? esto es lo que ha sobrado, y esto no lo guardamos, para otra, para otra ocasión, ¿vale? bueno, no está enfocando ahora, vamos a sacar el pin un poco más, por el otro lado, para que sea un poco más cómodo, meter el, el enganche, al otro lado de la cadena, vamos a darle, ahí, un poquillo más, ahí, que si no se pierde seguida la imagen, ya está, ¿vale? vale, bueno, pues eso lo tenemos, y ahora hay que coger el otro lado de la cadena, aquí no hay problema de olvidarse de pasar por el desviador, porque no, al ser monoplato no hay ese problema, o sea, podemos montar aquí, y que luego la volvemos a echar por detrás, ¿vale? vale, pues venga, ahora lo volvemos a meter, quiero que se vea, ahí, bueno, mira, ¿ves? como no hemos dejado nada, un pelín de rebabita hacia adentro, se ha quedado, eh, que ni se suelta ni nada, fijaros, ha quedado bastante bien, ahora hay que meter el troncha por el otro lado, de aquí para acá, para volver a pasarlo, ahora hay que meter el troncha de aquí para acá, claro, antes lo hemos sacado para acá, ahora hay que trabajar de aquí para acá, pues si me pongo de pie, porque si no va a ser complicado hacerlo, vamos a ver si yo lo veo, lo que estoy haciendo, vamos a ver, veo o no veo, a ver así, bueno, pues veis, hay que alinear, el pivote, que sale del troncha, esto bien asentado en estos dos pines, bien colocado ahí, que quede bien encajado, y ahora, con cariño, le vamos dando vueltas, y que esto quede bien alineado, y veamos que entra plano, y entra recto, vale, que esto veamos que entra recto, y bien hecho, con suavidad, no tiene que ser duro, duro, tiene que ir más o menos, que vaya haciendo, o sea, no tenéis que notar súper duro, si notáis súper duro, es que algo no está bien alineado, volvéis a sacarlo de aquí para acá, o lo que sea, y volvéis a hacerlo con suavidad, vale, porque si no, os estáis destrozando la cadena, o estáis doblando el, alguna, digamos, de los laterales de la cadena, o el enlabón, o lo estáis cargando, o el pin, vale, ahí, yo creo que estará enfocado, vale, pues ya está, lo volvemos a ver, ahora no está costando demasiado, ahora cuesta un pelín al final, que es como el punto, de llegada, esto, lo más delicado, de una cadena, es montar justo la medida ahí, quizá me he pasado un poco para adentro, pero ahora lo vamos a corregir, lo más delicado, digamos, de montar la cadena, es acabar, es saber, que has dejado, que no has dejado, ni mucho por aquí, ni mucho por este lado, que queda bien, entonces le pasáis el dedo, la uña, le pasáis la uña, y veis la rebaba que queda, vale, más o menos está igual, por un lado que por otro, yo creo que nos vamos a dar, por conformes, un poquillo más, vamos a dar un pelín más, es este, ya vamos a dar nada, media vueltecilla más, este es el punto más delicado, de montar una cadena, que es, acabar de acertar, en que no quede, ni muy para adentro, ni muy para afuera, para que no se te vaya a desmontar, luego en marcha, claro, si te pasas de un lado, luego en un apretón, un cambio brusco, o algo que hagas, un fuerte de una torcedura de cadena, se te sale, se te saldría el eslabón, y se te desmontaría la cadena, bueno, pues ya está, queda bastante bien alineado, vale, voy a poner esto aquí, que yo me vea, ha quedado bastante perfecto, bastante perfecto, aún así, ya digo, yo tenía ese a punto de, uno, ya lo viste, que os lo he dicho, estaba uno a punto, de montarse la cadena, y yo lo dejo bien, lo dejo bien, que soy fino haciéndolo, pero mira, alguna apretada, alguna clavada, algún cambio, algo forzado, ya tenía el pin, un poco como, un poco fuera de un lado, bueno, pues ya está, ya lo tenemos, vale, ahora, hacemos, a ver qué día aprendo yo a grabar, ahora le metemos la cadenita, metemos esto así, como no hay doble, tensamos de atrás, y ya la tenemos, fijaros, el vídeo es un poco largo, pero en realidad, es simple, lo que he explicado es muy simple, se hace con lógica, sin ningún problema, no hay que ser mecánico de nada, ya está, ya digo, es cambiar un plato por otro, de una línea diferente, contar que como hemos metido 32 dientes, en vez de 34, hemos tenido que acortar la cadena, porque aquí no teníamos reserva, de recogida hacia atrás, si hubiéramos tenido reserva, mejor no hay que tocarlo, pero como en este caso, estaba ya muy ajustado, porque tenemos un piñonaco detrás, muy grande, estaba todo tan sincronizado, que si no quitábamos el labón y medio ese, nos hubiera quedado, sin ningún tipo de tensión, el cambio trasero, cuando recoge la pata hacia atrás, no hubiera quedado sin ningún tipo de tensión, y se nos hubiera salido en los baches, o sea, cuando hubiéramos pasado por los baches, se hubiera salido la cadena, si vamos en el piñón, pequeño, ¿vale? si vamos en el piñón, pequeñito, entonces, yo ya, ya conté eso, un poquito, y digo, sé que cuando yo me tiro por una bajada, no voy con el piñón pequeño, voy con el segundo, por lo menos, no voy en el pequeño pequeño, entonces, si voy en el segundo, sé que no se me sale, pero si voy en el primero, en el chiquitito, sí que se me ha salido alguna vez, ya lo he probado, se sale, según como pillas baches fuertes, entonces, bueno, ahora, creo que nos va a quedar un poco mejor, con el 32, y ya está, eso al final, depende del recorrido, que tú, suelas entrenar, o carrera, o lo que vayas a hacer, pues te convendrá más, tener un 32, un 34, tener un desarrollo más tirando, más escalador, digamos, más corredor, ahora, al quitarle dos dientes, lo que hemos hecho, es que es un desarrollo, más escalador, es más cómodo, tú cuando metas el piñón grande de atrás, pues subirá bastante bien, un 46, se queda un 32, 46, 32 delante, 46 detrás, vale, entonces se quedará bastante cómodo, en subidas, prácticamente no va a haber problema, y, bueno, pero se quedará muy reventado, muy reventado, muchos kilómetros, y ya está, eso sí, vamos a perder un poco de velocidad, punta, lo que hay, no hay nada fantástico, sino con una eléctrica, y ya está, ¿sabes? Y se acabó, venga, pues lo dejamos aquí, yo creo que, ya está bien el vídeo, hasta la próxima, adiós.